Nuevamente, bueno, en el límite entre Concepción y Amambay, pero hoy trabajando ya nuevamente hacia el departamento de Concepción, específicamente en la zona de Núcleo 6 Arroyito, en donde están siendo velados hoy desde las 5 de la mañana los restos de Luciano Arguello, este hombre que pertenecía al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y quien fue abatido el domingo último en las faldas del Cerro Huazú, en el departamento de Amambay. Bueno, familiares, algunos vecinos, amigos, estuvieron ya desde temprano hoy en la casa familiar. Hay que decir que Luciano es el cuarto integrante de esta familia que fallece en distintos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sus otros hermanos, Johnny, también estamos hablando de Rodrigo y también de Feliciano, ellos ya fallecieron también, reitero, en diferentes circunstancias. Dos de ellos al menos se pudo saber que aparentemente habían sido asesinados por miembros de facciones dedicadas al cultivo de marihuana en el departamento de Amambay, que ya cuyos cuerpos estaban enterrados y ya después fueron desenterrados y arrojados a un costado del camino en la zona de la colonia Lorito Picada. Hemos conversado nosotros hoy en la mañana con una de las hermanas, quedan dos hermanas y un hermano de 19 años. Son los que quedan aún con vida en Núcleo 6 Arroyito. ¿Te parece, Mabel, si escuchamos lo que decía Rosana Arguello en el velatorio de su hermano esta mañana en Núcleo 6 Arroyito? ¿Cuáles cuatro hermanos? Sí, cuatro hermanos, pero el último lo voy a construir los hermanos de Apútele. ¿Era es la mayor de entre los hermanos? ¿Era es la mayor de todos, entre siete, entre cinco, entre tres, entre tres, entre tres. Sí, entre tres, el hermano de Apútele, es la mayor de Apútele. ¿Cuántos tiempos van a ir con la vida en Núcleo 6 Arroyito? ¿Cuántos tiempos van a ir con la vida en Núcleo 6 Arroyito? ¿Hoy martes? Sí. No, adelante, adelante, compañero, adelante. Sí, Mabel, te escucho. Sí, decía que la familia anunció que esta tarde va a ser el sepelio de Luciano Arguello en el cementerio que tienen allí en el asentamiento campesino Núcleo 6 de Arroyito, departamento de Concepción. La otra consulta, Aldo, se está hablando de que un familiar desde Encarnación pide cremar los restos de Osvaldo Villalba. ¿Qué información manejas al respecto, Aldo? Y la información que se tiene desde anoche es esa, Mabel, que hay que recordar que prácticamente todos los familiares de Osvaldo Daniel Villalba han salido del departamento de Concepción. Su madre, sus hermanas y sus sobrinos viven en la zona de Puerto Rico, vivían al menos en la zona de Puerto Rico, provincia de Misiones, en la República Argentina, allí frente a Puerto Triunfo, ubicado en el departamento de Itapúa. Pero uno de sus hermanos, Saturnino, estaba viviendo en la zona de Encarnación. Incluso su vivienda había sido allá en años anteriores. Y al parecer uno de sus hijos, uno de los hijos de Saturnino, habría llegado hasta Asunción para poder retirar el cuerpo de la morgue judicial en donde está. Pero esos detalles seguramente se va a tener con precisión allí con los compañeros que están apostados trabajando en ese lugar. Y la información que se tiene es que aparentemente se estaría obteniendo la intención de cremar los restos de Osvaldo Villalba, la intención de la familia. Pero eso está a confirmar y seguramente, como decía recién, los compañeros que están allí en la morgue judicial van a poder tener los detalles más precisos sobre esta información que ha surgido ya en la noche de ayer. La otra consulta que te queríamos hacer también, Aldo, estás en la zona, estás manejando mucha información. El uno de los abatidos, que no es Osvaldo ni es Arguello, el tercer abatido, que al principio lo llamaban con el alias de Simón y que ya ahí fue identificado, tenía apenas 17 años. Esta persona era una persona de una comunidad indígena, tengo entendido que de la zona de San Pedro. Sí, del departamento de San Pedro. Ya se tenía incluso las fotografías. Nosotros hoy ya lo hemos publicado en ABC Color de esta persona de 17 años con el alias de Simón y ya se tenía informaciones de su presencia en esta banda armada cuando se encontraron, vamos a decir, en un campamento en donde se estuvo, o donde se produjo anteriormente un enfrentamiento y en ese campamento se habían encontrado fotografías de los integrantes del EPP. Y allí ya se sabía que esta persona, este menor de edad de 17 años, ya hacía como tres o cuatro años que estaba formando parte del grupo armado y bueno, hoy o en la noche de ayer, en la tarde de ayer, se confirmaba su identidad.